Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Rusia cerca a las tropas ucranianas en Bakhmut. Los mercenarios de Wagner y el ejército ruso luchan por conquistar una ciudad clave para controlar la región de Donetsk. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La situación en Bakhmut se está volviendo cada vez más preocupante para las tropas ucranianas en medio de informes de grandes pérdidas en cada lado y combates agotadores. Sin embargo, su importancia para el éxito de Rusia está lejos de ser clara. Bakhmut es Ucrania. Así se lee en un grafiti en una pared de uno de los edificios de Bakhmut, donde los bombardeos y el combate cuerpo a cuerpo no han cesado durante meses, mientras las tropas rusas buscan rodear y penetra la ciudad. Precisamente hace ocho años fue estallado por primera vez por rusos con una mujer y un niño de siete años. El conflicto volvió a la ciudad de tamaño medio una de las muchas similares en la región de Donetsk en la primavera de 2022. Su importancia superó desde entonces cualquier consideración práctica militar. Para Ucrania es una fortaleza, según Zelensky, donde los soldados atrincherados del país invadidos han repetido ola tras ola de arremetidas rusas. Han estado ganando tiempo para los soldados ucranianos recién reclutados, los cuales reciben entrenamiento y esperan la entrega de las armas modernas y municiones de sus socios extranjeros que tanto necesitan. Para Rusia es clave para extender su control sobre el resto de la región y demostrar que todavía pueden lograr sus tareas militares. Es también un proyecto personal del multimillonario, el patrocinador del grupo de mercenarios privados Wagner, deseoso de demostrar la superioridad de sus métodos sobre los del ejército regular ruso. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Digo que en los últimos días parece que ha habido como una aluvión, una invasión de objetos voladores no identificados. Desde repente ahora, al parecer, han bajado los perfiles y lo han readaptado para detectar cualquier cosa que vuele incluso muy lento por el espacio a 20.000 pies. Y claro, al bajar, digamos, los niveles, pues se han encontrado con multitud de cosas. Y ahora resulta que también Estados Unidos ha enviado globos espía a China. Y ahora resulta que otros muchos países también lo hacen. Bueno, en fin, este tipo de cosas, al final uno acaba por pensar que si nos centramos tanto en los globos espía, a mí, bueno, yo resaltaría solo dos cosas, así por ser muy descuento. Uno, que hay un tema mucho más importante del que creo que no se debe quitar la atención, y es la cuestión de la voladura del Nord Stream. Es que ya se nos ha olvidado, ¿no? Y aquí, pues, saltó a los medios por la cuestión el comentario que publicó en su blog el premio Pulitzer, Gers, y bueno, ya se nos ha olvidado. Han aparecido los globos chinos y ya se nos ha olvidado. Y luego la otra cuestión, que también es interesante, más por el largo plazo o medio-largo plazo, que por la cuestión puntual de los globos chinos en general. Y es que, bueno, que China ya está levantando la mano, ya está diciendo, oye, que aquí estoy yo, que cualquier cosita que suceda en el ámbito internacional, por mucho que Estados Unidos intente dar un capón y llamar la atención a un país, China dice, bueno, eso se lo podrás hacer a otros países, a mí no me lo vas a hacer. Es decir, no es que esté enfrentándose a Estados Unidos, ¿no? Como, pues, subiendo la tensión o no sé qué, pero sí que es cierto que dice, bueno, pues sí, pues te he estado espiando, ¿y qué pasa? O sea, que esto, intentámoslo en esa dialéctica de lucha de poder, o lucha por el poder, por la preeminencia mundial. Y de repente a Estados Unidos le ha aparecido un contrincante que, digamos, que tiene no su mismo nivel, lógicamente, porque el poderío militar de Estados Unidos es la mitad, el presupuesto militar de Estados Unidos es la mitad del presupuesto mundial, ¿no?, de armamentos, pero hay alguien que ya le dice, bueno, bien, tú dices eso, yo digo otra cosa distinta y a ver quién lleva razón. Y su contrincante es Rusia, es China. Sí, se habla, Antonio, de que de hecho ya va a haber una reunión el próximo mes que están intentando acercar posturas y que va a haber ya ese encuentro famoso entre Estados Unidos y China que se hubiera producido entre el secretario Blinken, precisamente en tierras asiáticas, justo el fin de semana después del asunto del globo espía. Parece que ahora sí se van a entender. Es en parte por eso que usted comenta. Bueno, la cuestión es que se retrasó, pues, por puro postureo, a ver si se me entiende. Es decir, ¿qué cambia? ¿Qué cambian las relaciones entre Estados Unidos y China? Porque ahora de repente Estados Unidos haya hecho público, que esto es muy interesante, haya hecho público que China le ha enviado un globo espía, sabiendo las agencias de inteligencia y del Departamento de Defensa que eso no es nuevo, sino que eso ya se había hecho en anteriores ocasiones. ¿A qué viene sacar esto? ¿Y a qué viene esa sobreexageración o esa sobreactuación de pues ahora me enfado y no voy? Hombre, vamos a ver, ¿es esto nuevo? No. Entonces, hay que hacerse esas preguntas de por qué es en este momento cuando sale a la luz esta cuestión. Ya, ya, si la relación con el Nord Stream, como comenta Antonio, parece evidente. Bueno, con el Nord Stream, no sé si ha visto la que se está liando en Ohio con ese desastre medioambiental, pero bueno, tiene varios frentes el gobierno estadounidense. Y otro de ellos, le han preguntado qué sabe de esas filtraciones de la inteligencia ucraniana a Moldavia sobre una posible invasión o la desestabilización que quiere acometer en Moldavia Rusia a través de Bielorrusia. ¿Cómo se entiende todo esto? Porque el gobierno moldavo ha cambiado por completo en un fin de semana. Sí, bueno, la cuestión es que desde que empieza la invasión de Ucrania, parece que el plan es unir Rusia con la Transnistria. Y la Transnistria es una pequeña región llena de minorías rusas, para entendernos, de Moldavia. Entonces, parece que el plan era ese, llegar hasta Odessa y barrer hasta la Transnistria. Y que toda esa parte que da al Mar Negro de Ucrania, pues quedase dentro de Rusia. Entonces, ¿es creíble que Rusia quiera hacerse presente en Moldavia y utilizar lo que se llama, lo que Joseph Nye habla del sharp power, que es intentar desestabilizar sin métodos, digamos, militares, de lo que es el hard power, el poder duro, el poder militar dentro de Moldavia? Pues hombre, es creíble. Ahora, también esto hay que ponerlo en el congelador, ¿verdad? Porque si la fuente es la inteligencia ucraniana, obviamente la información que suministre la inteligencia ucraniana, en todo caso va a estar orientada a un fin concreto, que es tratar de involucrar a más países en la lucha contra Rusia. Lo vimos muy claramente con el ejemplo del misil que se cayó en Polonia. No, esto ha sido un misil ruso. Fuente, inteligencia ucraniana. Realidad, pues era un misil ucraniano, cosa que no reconocieron. Cosa que también se nos ha olvidado. Son pequeños detalles que se van olvidando y que es... Dice Estados Unidos que no sabe nada de estas filtraciones. ¿Qué quiere leer esa cuestión de Moldavia? Pues con mucha cautela, en primer lugar, y con mucha serenidad. Es decir, lo gordo está en Ucrania. Y si hay alguien interesado en involucrar a más países en el conflicto, ese es Ucrania. Pero lo que a nosotros, a todo el resto del mundo, nos interesa es que ese conflicto quede contenido dentro de los límites territoriales de Ucrania. Porque si no estaríamos hablando de una escalada horizontal, que se llama, que es desbordar los límites de Ucrania. Y eso, ya digo, no tiene buena pinta para nadie. Antonio, le pregunta también el profesor de Economía Aplicada, Iván Ayala. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.